Aquí estamos en un lugar, lo que queda de la pista donde muchas veces tocó la orquesta de noches porteñas. Estas baldosas que ya están derroídas, opacas, sin color. Y estamos aquí donde también era el primer escenario de la sociedad española, donde después, bueno, se trasladó hacia el costado de lo que era el salón de la sociedad. Y estoy aquí para presentar a su nieto, a Diego Leonardo Álvarez, donde Diego, bueno, va a hablar de su sentimiento, una persona muy sensible, muy noble, un pibe donde logró conquistar el corazón de mucha gente de Emilio Begunje que lo quiere, lo aprecia. Y el homenaje al bandoneón, como le pedía a Diego, era bueno que el bandoneón descanse en sus manos. Bueno, mi nombre es Diego Leonardo Álvarez, y entonces, bueno, yo tener el bandoneón del abuelo me parece algo emocionante, algo que uno por ahí nunca se lo espera, como yo nunca me lo esperé, que tarde o temprano iba a tener este gran recuerdo, esta gran pasión y esta emoción tan grande de tener, bueno, por lo menos decir, sí, tengo algo de mi abuelo, más algunas partituras que por ahí quedan ahí en la casa de mi abuela, de Anita Bollero. ¡Gracias!